Ahora quiero llamar a Miguel Sainz y a Ana Amel, que van a entregar el próximo premio en la categoría Políticas y Salud. Y los finalistas son. La doctora Patricia Grullón Rondón, Manual General de Guías Alimentarias Basadas en Sistema Alimentarias. Doctor Eladio Pérez Antonio, Políticas Públicas de Salud de Colectiva para Prevención de Enfermedades. La doctora Wendy Gómez, Plan Nacional de Cáncer Infantil en República Dominicana. Y el ganador es... La doctora Wendy Gómez, Plan Nacional de Cáncer Infantil en la República Dominicana. Que se sienta ese aplauso para la doctora. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.